Volverá Volverá, yo sé que volverás Volverás, volverás, volverás No podrás, no podrás, no podrás Olvidar mi amor Volverá, yo sé que volverás Volverás, volverás, volverás No podrás, no podrás, no podrás Olvidar mi amor Porque no se puede vivir sin cariño Y aunque te desista volverás conmigo Porque nadie te ha amado como yo Porque nadie quisiste como a mí No te será tan fácil corazón olvidarte de mí Porque nadie te ha amado como yo Porque nadie quisiste como a mí No te será tan fácil corazón olvidarte de mí Volverás, yo sé que volverás Volverás, volverás, volverás No podrás, no podrás, no podrás Olvídate de mí, amor Volverás, yo sé que volverás Volverás, volverás, volverás No podrás, no podrás, no podrás Olvidar mi amor ¿Por qué no se puede? Vivir sin cariño Y aunque te desistas Volverás conmigo Porque nadie te ha amado como yo Porque nadie quisiste como a mí No te será tan fácil corazón corazón olvidarte de mí Porque nadie te ha amado como yo Porque nadie te ha amado como yo Porque nadie quisiste como a mí No te será tan fácil corazón olvidarte de mí Volverás, yo sé que volverás Volverás, volverás, volverás Volverás, volverás No podrás, no podrás, no podrás Olvidar mi amor Volverás, yo sé que volverás Volverás, volverás, volverás No podrás, no podrás, no podrás Olvidar mi amor